La Contraloría Ciudadana de Guadalajara se encarga de las tareas de transparencia, rendición de cuentas, buenas prácticas y combate a la corrupción. No obstante, ha sido esta la primera oficina en omitir importantes antecedentes de su titular, Ignacio La Puente Rodarte, con la publicación de las declaraciones 3 de 3. La Puente Rodarte violó la veracidad y publicación de la total información de su declaración de intereses. De acuerdo con lo publicado en esta declaración, presentada el 29 de octubre y firmada para que fuera publicada por la dependencia que hoy ocupa, este omite la información de su participación en direcciones y consejos de administración, esto a pesar de que cuando fue presentado su currículum por el propio Enrique Alfaro Ramírez, hoy presidente municipal de Guadalajara, se señalaba que este había sido accionista y directivo de más de 30 empresas. Además de esta evidente omisión, Reporte Índigo tiene registro de que los intereses del hoy contralor municipal están más ligados a los intereses empresariales de los familiares de Alfaro, pues en septiembre de 2014, La Puente Rodarte llamó al medio para solicitar un derecho de réplica a nombre de la empresa Grupo Sanstorgant, empresa liderada por Gabriel Martínez Ramírez, cuñado del hoy alcalde. El 2 de septiembre, Reporte Índigo publicó que dicha empresa había recibido contratos asignados directamente para hacer estudios de resonancia magnética en los predios del proyecto de Ciudad Creativa Digital por montos superiores a los permitidos por la Ley Estatal de Obra Pública. Al día de la publicación, fue el propio Ignacio La Puente Rodarte quien llamó a Reporte Índigo para hacer la petición de réplica que fue concedida la mañana siguiente. Se presentó como director comercial y de negocios del grupo empresarial. Para dar réplica a lo publicado por este medio, también se presentó junto a La Puente Rodarte el director general de la empresa, Gabriel Martínez Ramírez, para aclarar que sí era verídico la liga entre el grupo empresarial y su lazo familiar con el hoy alcalde y para también aclarar el añejo caso de Osambiu, donde también se vio involucrado. Ahora, al presentar sus declaraciones 3 de 3 ante la oficina que hoy ocupa, Ignacio La Puente da espacio a suspicacias con la omisión de su antiguo cargo en una empresa ligada al cuñado del hoy alcalde, pues al presentar dichas declaraciones, firmó una carta aclaratoria en la que señalaba que la información presentada en las declaraciones patrimonial de intereses y fiscal es veraz y completa.